Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierre el sistema electoral. Su venia, señor Presidente. Tiene usted la palabra, señor diputado. La economía en México ha sufrido constantes cambios, por lo que se debe fomentar la productividad y competitividad mediante una nueva política dirigida a los sectores primarios de la sociedad, que son quienes forman la base del crecimiento económico del país con el objetivo de mejorar las condiciones económicas de todos los mexicanos. En ese sentido, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado, mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico, al empleo y a una más justa distribución del ingreso y la riqueza del país permitirán el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de la sociedad en general, garantizando una economía estable para el país. Asimismo, la competitividad se refiere al conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo, por lo que se requiere de una nueva política económica sustentable, pero sobre todo, que los ciudadanos tengan acceso a los servicios bancarios a través de las sociedades financieras populares. Por ello, el dictamen del proyecto que hoy nos ocupa facilita el acceso a estos servicios a los pequeños ahorradores, es decir, aquellas personas con un perfil de ahorros o crédito básico y por lo tanto, los integrará a la economía formal del país. Es necesario precisar que las sociedades financieras populares tienen como propósito fomentar el ahorro popular y otorgar el acceso a créditos financieros a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de obtener algún préstamo bancario o financiamiento dentro de los sistemas tradicionales de crédito, por lo que este sector de la población es el que merece total respaldo de las políticas públicas en materia de economía. Datos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores refieren que entre junio del 2011 y junio del 2012 el número de préstamos personales otorgados por la banca aumentó un 31%, por lo cual resulta importante vigilar el correcto actuar de las entidades financieras, en específico de las actividades que realicen las sociedades financieras populares. Por lo anterior, en razón de que serán estas sociedades quienes administran los recursos económicos de los usuarios, en ese contexto y a fin de evitar cualquier tipo de riesgos financieros para los usuarios, se debe de cumplir con la normatividad que otorgue seguridad a todas aquellas personas que requieran de estos servicios, propiciando así el ahorro y apoyo a créditos a ciudadanos. En efecto, el cumplimiento de la Ley de Ahorro y Crédito Popular será de observancia general, precisando que ante la falta de algunos de los requisitos que se establecen para la conformación de una sociedad financiera popular o el individuo actual en la administración de los recursos de los usuarios, la Comisión Nacional Bancaria de Valores podrá en ejercicio de sus funciones intervenir directamente en el funcionamiento de la financiera, protegiendo así los intereses y el patrimonio de las familias mexicanas. Por las consideraciones anteriormente expuestas, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano razonará su voto de la siguiente manera. Votará a favor de las mejoras regulatorias que permitan total certeza a los ahorradores. Votará a favor de una respuesta inmediata para todas aquellas familias que han invertido el ahorro de toda una vida. A ellos les asiste el legítimo reclamo de su patrimonio. Esas señoras y señores que estuvieron el día de ayer afuera de este recinto, quiero decirles que Movimiento Ciudadano está con ustedes. Votaremos a favor de que los responsables del fraude de más de 1.600 millones de pesos sean procesados y sancionados penalmente. Votaremos enérgicamente en contra de los acuerdos que permitan disponer del dinero público para solventar las irregularidades del FICREA, especialmente porque no conocemos cuál es el monto de los pasivos que servirán para recuperar este financiamiento. Los mexicanos no tenemos obligación alguna de pagar los fraudes de particulares. Nuestra obligación es impulsar el crecimiento económico de México salvaguardando los recursos financieros de los ciudadanos y manteniendo una economía sustentable para nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Cámara de Diputados 62ª Legislatura